Nos encontramos en el polo productivo de potenciar trabajo de la Municipalidad de Quilmes, donde las y los titulares se capacitan y aprenden distintos oficios. Cuando se presentaron estos cursos, yo me anoté, porque veo como un arte la herrería más que otra cosa. Me gusta eso. A mí me interesó el de electricidad. Había muchas cosas en mi casa para hacer y bueno, dije, bueno, ¿por qué no? Es un programa social de inclusión que permite que las personas que no tienen trabajo tengan la posibilidad de capacitarse o desarrollar alguna contraprestación en beneficio de la comunidad. Esto es luminaria. Estos son los postes que vamos a colocar en el polideportivo. Por sí ya colocamos en el polideportivo del 835, colocamos cuatro. Y te da como más adrenalina, porque vos cuando vas, vas con lo haré bien, lo haré mal o capaz que está mal. Y no, y cuando se hace, ya te das cuenta que está bien, que lo hiciste como corresponde y que realmente aprendiste. Yo miro mi futuro. Quiero aprender para escalar y escalar y esa es mi meta, es llegar a algo. Creo que es un avance para uno poder trabajar, así sea individual en la casa o en una empresa. Por eso yo creo que esto es una oportunidad de crecer y de crecer bien. Gracias por ver el video.